¿Qué es un terapeuta interés por favorecer tu crecimiento íntegro? Es decir, y llevarte a una plenitud, a un bienestar emocional en un breve espacio de tiempo, puedes esperar tener la seguridad de que la terapia va a estar focalizada en tu necesidad y que vas a tener frente a ti un terapeuta ético y que va a buscar fomentar el encuentro contigo como persona. Gracias.